Señoras y señores, general, iba para tres días y han pasado 63 y lo que queda, lo que queda es la guerra de Ucrania. Y para recordar la tragedia, mientras seguimos moviendo el mundo, haciendo nuestras vidas, trabajando, queremos dejar un recuerdo en la mesa, cada mesa tiene el nombre de una de las ciudades masacradas por la guerra de Putin. Hasta hace relativamente poco, Europa vivía en sí mismada y orgullosa en su estado de bienestar o estado social. Nuestra constitución de 1978 le da precisamente este nombre al país. España se constituye en un estado social y democrático de derecho. En aquellos tiempos, los europeos, además de ser europeos, éramos abrumadoramente europeístas y nos dimos a la tarea de construir muy ilusionados una unión sólida y cada vez más integradora y poderosa. Tras el derrumbe de la Unión Soviética, pareció que habían desaparecido todos los enemigos. Había terminado abruptamente, pero sin sorpresa, la guerra fría. Y vivíamos en un mundo feliz, o eso nos parecía. Era un tiempo de certezas. Certeza en que Europa seguiría su camino de unidad, cada vez más y más fuerte, con mejor bienestar y mayor seguridad. Certeza en que, como dice el refrán, muerto el perro se acabó la rabia. Y que no habría más guerras como las de antes, los Balcanes aparte. Confianza en que nuestros hijos vivirían mejor que nosotros, nuestros, sus padres. Fe en la perdurabilidad de las pensiones, en la calidad y universalidad de la ancianza pública y de la sanidad pública. Dábamos envidia y nos planteamos los europeos, como me decía Javier Solana, en Bruselas, en la sede de la OTAN, dejar de ser meros espectadores en el concierto internacional para pasar a ser protagonista, una influyente potencia regional que se tuteara más o menos de igual a igual en aquel nuevo orden mundial con Estados Unidos, China y Rusia. Pero aquellas ilusiones salieron ranas. No eran disparatadas, pero las realidades no siempre son evidentes y están a la luz. Las dinámicas cambian con que solo cambian una pequeña circunstancia, una mota de polvo. Y en Europa se hizo añicos el espejo en que nos mirábamos. Fue una maldita conjunción de desgracias económicas, políticas y sanitarias. Julio César no habría cruzado el Rubicón si hubiera visto tantos malos augurios. Resurgieron los nacionalismos, que parecían muertos y enterrados. Y volvió a sacar la cabeza de la alcantarilla de la historia a la extrema derecha, junto a nostálgicos del comunismo que completaron el amasijo de una extrema izquierda hecha de retales de aquí y de allá. Encima, desde el Kremlin de Putin, llegaban señales inequívocas de una ciberestrategia para romper la unidad europea. Un clásico, pero con nuevos medios, nuevos y poderosos medios. Las redes sociales fueron un vomitorio de desinformación y de predicación e irada de odios. Y miren dónde nos encontramos ahora. Aterrados por la crueldad rusa en Ucrania, ya no vivimos en un universo de certeza, sino de incertidumbre, con un miedo que nos atormenta. El ministro ruso de exterior, el Lavrov, dice que no descarta una tercera guerra mundial. Y pienso en Albert Einstein, cuando declaró que no sabía cómo sería exactamente la tercera guerra mundial. Solo sé que la cuarta, añadió, será con piedras y palos. Yo no sé si a los militares les pasa lo mismo. Pero muchas noches necesito el exatín para poder conciliar el sueño. Tengo pesadillas. Desde 2010 he escrito varios artículos en los que cito a los tambores de guerra. Los oigo a lo lejos, difuminados, pero como acercándose. ¿Qué podemos hacer en la universidad para entender mejor lo que está ocurriendo? Me pregunté nada más comenzar la guerra de Putin. En principio muchas cosas. Estamos para eso, para reflexionar, para estudiar, para investigar, para debatir, aunque sea sin descuentos de docencia. De pronto se me encendió la bombilla que anuncia una musa al coincidir en Madrid, en la Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, con el presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla de la Mancha, mi admirado general Félix San Roldán. Es un militar ilustrado, un hombre sabio y afable, que tiene una cualidad notable, de la que yo, voy a ser sincero, don Félix, me ha aprovechado. Está encantado de participar en todos los foros en los que pueda aportar su conocimiento en todos los aspectos relacionados con la defensa, la seguridad y la inteligencia, dicho sea lo de la inteligencia, en su doble sentido. Con una carrera militar extraordinaria, hasta llegar a la cumbre profesional como jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de ejército o cuatro estrellas, también ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, además de que como entregado servidor del Estado, se mantiene atento y activo en toda su área de conocimientos distintos. Ha sido uno de los conferenciantes más fieles del Seminario Internacional de Defensa, que organiza año tras año, inasequible al desaliento, la Asociación de Periodistas Europeos, habitualmente en Toledo, y que ya va por su trigésima tercera edición. Allí he podido escucharle en varias ocasiones y asistir a interesantísimos debates con un selecto grupo de expertos militares, periodistas, profesores, politólogos y diplomáticos y agentes de servicios secretos internacionales, en los que ya se exploraba un futuro probable que hoy ya es ayer. El próximo junio se celebrará la trigésimo cuarta edición y, como me ha dicho Pepi, general, usted es toda una institución, ella también lo es, junto con Miguel Ángel Aguilar y Diego Carcelo. Creo que ustedes han participado en unos 25 seminarios y pronto estará allí en Toledo otra vez, salvo caso de fuerza muy mayor. Allí quedamos citados y volveré a escucharles con todo placer. Era, pues, la persona adecuada para nuestro proyecto, así que con la ayuda del secretario general de la conferencia y de este consejo social, Miguel Ángel Acosta, se le convenció sin necesidad de convencerle. Aceptó encantado y pso facto el ofrecimiento, por dos motivos principales, porque en estos momentos dramáticos en los que se unen tantas amenazas, hacen falta mentes y voces lúcidas que nos ayuden a entender lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, sea lo que sea, y porque Félix en Roldán le tiene un cariño especial a las palmas de Gran Canaria y a Canarias. Su primer destino al salir de la academia fue la Jung, también ahora de gran actualidad, como todo lo antiguo sahara español, como supongo que saben o suponen todos ustedes. Llegó desde Madrid agando en la estafeta militar y aquí estuvo cuatro días hasta que otra estafeta, supongo que un de ese tres, le trasladó a la Jung. Fueron cuatro días fundamentales para un chico de 21 años por varios motivos. Uno, por la libertad, no se tenía que acostar a las diez de la noche. Otro, porque ya contaba con algún dinerillo en el bolsillo. Y tercero, porque en aquellos años, hablamos de 1966, todavía a los tenientes les parecía que entraban a formar parte de una aristocracia, de una aristocracia de aquel tiempo. Siento por primera vez en las palmas que soy oficial, me confiaba por teléfono. En la residencia, que sigue donde siempre no estaba sujeto a la rigidez de la academia. En este destino cobró el primer sueldo de su vida. Recuerda que desde la Jung, Canaria era una referencia permanente. Escuchaba la radio de Canaria, la música de Canaria. Canaria era su enlace con el mundo. Hoy, en las calles de la Jung, se anuncia el corte inglés de Mesa y López en todas las grandes vallas publicitarias. Voy terminando. A la sendera capitán es destinado el regimiento de artillería 94 en el cuartel de Almeida, en Santa Cruz de Tenerife. Una vieja ciudadela rememora, adaptada como cuartel, donde de verdad se vivía en la historia. El único cuartel de España que saludaba al cañón, todavía, a fragata y otros barcos de guerra. Le encanta este lugar, Canaria, las palmas para disfrutar de él. Las ciudades a punta las hacen las personas. Nadie podría vivir en una ciudad con gente uraña. Yo podía estar hablando durante horas con los canarios. Ahí nos parecemos mucho. Pues le tomo la palabra, general y compañero presidente. Hoy nos va a dedicar un tiempo para hacer algo que también le encanta, que esto que hace, participar en foros y debates, transmitir conocimientos con total transparencia, total, la que se puede. Explicar las realidades complejas de la defensa y de la geoestrategia, de los riesgos y amenazas, sirva para algo. Además, los canarios estamos tan lejos de todas partes, sin embargo, en la realidad estamos muy cerca de todas ellas por nuestra situación geográfica y por las nuevas tecnologías civiles o militares. Somos la frontera sur de la Unión Europea y, como decía Hassan II, citando al canciller Bismarck, la geografía es el único factor inmutable de la historia. El Sahel, los estados que lo rodean, viven la desgracia de una creciente amenaza yigadista, un riesgo enorme para un Magreb que encima vive un recrudecimiento del histórico pleito entre Marroco y Arrelia. Tras la retirada de Francia, Rusia toma posiciones en la zona, comerciales, de ayuda militar o mediante el siniestro Grupo Barner de Mercenarios. Está pasando aquí al lado, ahora mismo, a vuelo de dron. ¿Se está perfilando otro nuevo orden mundial tras el desafío militar de Putin en Occidente? General, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, querido presidente y colega del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas. Decía antes a la consejera y al propio presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que yo he descubierto la universidad a la provecta edad de 75 años. Pero que no es malo, porque me ha permitido también, yo venía con la mente en otras cosas, entonces no la tenía impregnada por nada que pudiera favorecer decidir en un sentido o en otro. Y que esta visión de la universidad me ha enriquecido mucho y por eso ahora, pues aquí donde me tienen, soy presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla de La Mancha y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia de Consejos Sociales. Aquí tenemos también al secretario. En fin, pero la razón por la que estoy aquí, que bien podría ser esa, no es esa. A mí si me dicen que tengo que venir a Canarias a hacer algo, digo sí, aún antes de saber a qué. Cosa que no dice mucho de mi prudencia, pero sí debe decir del cariño que tengo a estas islas y a sus gentes. Aquí crecí. Lo que ha dicho el presidente de que mis primeras mejores cosas se dieron en Canarias. Y la nostalgia cuando avanza el tiempo tiene mucha más fuerza. Pero no vienen ustedes hoy a escuchar cosas sobre mi nostalgia, sino hablar de lo que nos propone el Consejo Social de la Universidad. Y yo les agradezco mucho que tengan ustedes interés no solo en estos asuntos que rigen el mundo de hoy, sino también en que yo pueda tener un Parlamento que sea atractivo al respecto. Yo tengo en mí, no es que pretenda darles demasiadas notas personales, pero yo tengo en mi mesita de noche un libro que se llama Diplomacia, que lo ha escrito Henry Kissinger. Claro, no les voy a traer a ustedes aquí mi mesita de noche, pero si se la trajera verían que es un libro, como se dice en lenguaje manchego, está sobao, está abierto y que ya se consulta sin orden. Ya lo conozco lo suficiente como para poder ir a un determinado lugar y con un fallo en la distancia pequeño encuentro lo que busco. Saben ustedes también que es uno de los tres libros de la gran trilogía de Kissinger y que de ahí siempre arranco mi discurso. Y lo arranco también porque creo que solo una persona que ha tenido unas responsabilidades como las suyas en un momento también crucial y que ha sido historiador y diplomático precisamente en este orden, porque el libro Diplomacia es un libro de historia, pues puede alumbrar un poco lo que queremos ver hoy, que está regido por la historia, sin duda, y que está regido también por las relaciones internacionales, que es el eufemismo actual para decir diplomacia. Él le da un diplomático y yo lo sigo. Y lo sigo también por una anécdota que le voy a contar a ustedes, que mis compañeros, que aquí tenemos afortunadamente la representación del ejército de tierra, la armada del ejército del aire, seguro que lo van a entender. Él cuenta, Kissinger, que a la vuelta en diciembre del 45 a la vuelta de Alemania en un viejo DC-3 de tres oficiales, cada uno de una rama de los ejércitos americanos y un diplomático, el representante del ejército del aire dijo no tengo que deciros quién ha ganado esta guerra. Ha sido sin duda el ejército del aire. Ha sido capaz de destrozar el complejo industrial alemán y, por tanto, los frentes han quedado sin abastecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. El oficial de la armada dijo, sabes que no, porque la armada ha sido capaz de traer los abastecimientos, etcétera, los soldados, el material desde los Estados Unidos. El oficial del ejército de tierra dice cargado de razón, hombre, el que le ha visto la cara al enemigo soy yo, por tanto, no me van a negar ustedes a mí. Y el diplomático dice, no discutan ustedes, sin mí ni siquiera hubieran tenido guerra. Entonces, esta es un poco la razón por la que hay que empezar hablando de diplomacia, pero no es por ahí por donde queremos ir. Sí quiere decir que esto es una cuestión de mucho tiempo y que hablar del nuevo orden mundial es hablar de algo efímero, aunque creamos que no lo es. Ese nuevo orden que buscamos y que definimos y que decimos ya está aquí, a veces dura poquísimo. Yo les podría decir a ustedes, sin un margen de error grande y espero que lo vean a medida que transcurra mi parlamento, que desde el 12 de agosto de este año hemos tenido dos órdenes mundiales y estamos a punto de tener el tercero. Y a todos le hemos llamado el nuevo orden. Parece así que con el calificativo lo que queríamos decir es que habíamos buscado una cosa que por fin la habíamos encontrado y que eso que habíamos encontrado respondía a una idea feliz que previamente habíamos tenido. Pues en eso es en lo que estamos. Si verdaderamente creemos en Kissinger, él es el que dice precisamente que el nuevo orden, aunque su título de su trilogía es así, que es efímero. Y dice que, de forma casi, lo voy a leer, dice, en nuestro tiempo, de forma casi desesperada, buscamos un nuevo concepto de orden en el que vivir seguros. Pero lo único que conseguimos es ir generando conflictos fuera del control humano. Dentro de que es una exageración, es la primera frase de una tesis que él después va elaborando y no después hay algo de verdad en esto. Si nos preguntamos si vivimos en un murdo en orden, pues tendríamos que decir que orden como mucho inestable. A mí se me ocurrió, después de haber pensado en esto varias veces, hacer una pequeña definición de orden. El defecto de los militares es que siempre vamos al grano. No podemos estar tratando de desarrollar un concepto cuando tenemos que reaccionar de forma inmediata. Por tanto, nosotros tenemos que venir de casa con los conceptos desarrollados. Y por eso yo en una mañana me levanté y me parece que, por definirlo, orden es el equilibrio de poder, dicho en breve. Pero si queremos progresar un poco más, podemos decir que el orden se ha dado, lo leo, cuando múltiples unidades políticas, generalmente estados, hoy es muy importante decir que no solo estados, cuando múltiples unidades políticas no tienen la suficiente fuerza como para derrotar a los demás, que viven bajo filosofías contradictorias, que viven bajo diferentes prácticas internas, pero que han establecido reglas para regular sus conductas y que las respetan. Eso podría ser una definición de orden. Naturalmente, en esa definición de orden, como vemos, es una forma de acomodarse a la realidad. No exige una única visión moral. Y eso debíamos también tenerlo en cuenta. Y además, el orden nos acostumbra a vivir con nuestras imperfecciones. Pero esas imperfecciones salen de vez en cuando a relucir. Y es cuando tenemos el problema que hace que ese orden nuevo deje de serlo. A mí me parece que es absolutamente imprescindible, aunque sea volver un poco hacia atrás, para hablar del orden mundial, ir un poco a ver nuestra historia. Yo siempre creo que el origen de todo esto está en Vesfalia. Vesfalia se da en el año 1648, solo dos o tres años después de Rocroa. O sea que hay que fijarse en qué tiempo estamos hablando. Pero es verdad que es el documento histórico más citado cuando se habla del orden mundial. No hace mucho, en una tercera página de IBC, que me perdone el autor, que era muy brillante, pero en este momento no recuerdo quién era, hablaba de Vesfalia, para referirse a lo que estaba ocurriendo en Ucrania. ¿Y por qué de Vesfalia? Pues porque en aquel momento, en el documento final de Vesfalia, se reconoce la soberanía nacional, que ya se queda establecida para siempre, se reconoce la inviolabilidad de las fronteras, que ya se quedan establecidas también para siempre, y se conoce la razón de Estado, es decir, el derecho que tienen los Estados para, en el interior de sus fronteras, obrar de una determinada manera, sin que haya posibilidad, vamos, sí hay posibilidad, sin que haya razón para influir en el interior desde el exterior. Esto es Vesfalia. Y con eso es con lo que aún estamos viviendo. Pero claro, en el momento en que Vesfalia se crea, 1648, ni siquiera éramos conscientes de que había otros mundos. El mundo era Europa. Había otros mundos, efectivamente, pero era Europa. América era incipiente, mucho tuvieron que ver los Canarios en los trayectos para allá y a la vuelta, pero era Europa. Europa no sabía prácticamente que existía China, salvo los viajes de alguna persona que hasta pensaban que había perdido la cabeza, pero era Europa. Pero existía también China en un extremo, que también había establecido una esfera de poder y un centro de jerarquía, y que creía que los demás eran bárbaros. Y existía Rusia de una forma incipiente, porque ¿qué era Rusia o era Europa todavía? Y existía algo que acababa prácticamente de nacer, pero ya estaba creciendo, que era el Islam. El Islam, desde hace muchos años, que estaba ya diciendo que había que un único gobierno para la Tierra bajo un único Dios y con una orden de expansión, aunque fuera necesario, a muerte. Así empezamos. Y así empezamos teniendo tres esferas de poder, por citar la analogía de que el mundo se movía por esferas, que ya lo trajo hacia nuestras vidas Galileo. Bueno, pues había tres esferas que no es que no se tocaran, es que prácticamente no sabían la existencia la una de la otra. Pero el mundo de estas esferas fue creciendo y llegamos hasta un documento, sé que doy un salto en el tiempo muy grande, pero es que eso ya me ha ocurrido a mí, que es el acta final de Helsinki. El acta final de Helsinki que se aprueba en Madrid en el año 75. Es el documento que yo más he enarbolado en mi vida. Cuando he tenido que ir a relaciones del Comité Militar de la OTAN, ahora que en unos días se celebrará la cumbre de la OTAN en Madrid, estoy recibiendo algunas invitaciones para valor porque soy uno de los pocos que quedan del equipo que negoció la entrada. Claro, yo era capitán, fíjense. Primero el poco valor estratégico que tenía mi persona en el equipo negociador, pero lo que sí tenía era oídos y veía lo que estaba pasando, oía lo que estaba pasando. Pero el acta final de Helsinki, que es la transposición a los tiempos modernos de Vesfalia, sí que está en vigor. Y en el acta final de Helsinki seguimos diciendo la inviolabilidad de las fronteras aunque no lo hemos respetado, ahí están muchos casos, este que nos ocupa, el comercio abierto, un sistema financiero internacional sometido a reglas, reglas para resolver las disputas, esto es lo más importante que añade Helsinki a este mundo, y unos límites para la conducción de la guerra en el supuesto de que se llegara a ella. Esta es la gracia de Helsinki. Helsinki no se pone muy estupendo y dice, no, es que no va a haber guerra. No, no, es que si la hay, la vamos a arreglar y la vamos a situar en unos límites y fuera de ellos estamos en un asunto de la justicia. Bien, pues incluso en épocas difíciles, en el momento hasta llegar a Helsinki, pues hemos tenido una cierta sensación de orden, incluso en la Guerra Fría hemos tenido una sensación de orden. establecíamos estrategias con un nombre absolutamente terrible, lo has mencionado, por ejemplo, la estrategia de Mutual Unassured Destroy o algo así, o la destrucción mutua y asegurada. Pero puede haber una estrategia que se llame así, que nos deje tranquilos, que nuestros gobernantes nos aseguren la destrucción mutua y nos deja tranquilos. Pues aún así, fuimos capaces de establecer eso como un orden. La primera pregunta, que ya la veremos al final o si no como fruto del periodo de preguntas y respuestas que pienso abrir es si vivíamos así con sensación de orden, ¿vamos a dejar de vivir ahora? Pues seguimos, seguimos y es cierto que hemos sentido la sensación en orden, pero también el mundo, ha ocurrido dos cosas. El mundo se ha ido haciendo más pequeño y el número de esferas que se mueven por el mundo ha ido creciendo. Y claro, los choques entonces son casi inevitables. Las esferas que no se conocían, pues se han conocido. En el año 71, que es ayer, yo les recuerdo que vine a Canarias en el año 66, luego cinco años después de haber venido yo a Canarias aquí a estrenar mis estrellas de teniente, se produce el primer conocimiento entre China y Estados Unidos. Y en ese año 71, cuando va una delegación del Departamento de Estado a China y dice, es que queremos venir a visitarle y dice, ¿y para qué? Dice, para conocernos. Así contesta Chu Enlai, no contesta con grandes directrices estratégicas, no vengan ustedes porque juntos vamos a liderar el mundo hacia el bienestar, elijan ustedes la frase grandilocuente. No, no, ¿para qué quiere usted venir? Para conocerme, para conocerlo, para conocernos. Eso se produce en el 71. Fíjese, las esferas, la de años que llevaban girando, no solo rozarse, sino que no hubiera el más mínimo trasvase. Entonces, todo eso va ocurriendo y el mundo se va haciendo más pequeño y las esferas cada vez mayores. Y desde luego, cuando llega la revolución tecnológica en la que estamos, pues el mundo ya no es que sea pequeño, es que es muy pequeño. Ya no hay nada que se hurte de la vista de los ciudadanos y nada que se hurte a la política internacional, a las relaciones internacionales o a un nuevo orden. Esto es en lo que nos encontramos hoy. Un movimiento continuo de esferas y en un mundo, además, con muchos cambios. Fijaros, por citar algunos, nuevas formas de, digamos, la lucha. Si no, pongan ustedes un nombre un poco más eufemístico, la lucha por el poder. ¿Desde cuándo habría la capacidad de influir en las elecciones de un país desde otro de una forma como la que se puede hacer ahora? Digo que se puede, no digo que se haga. Eso luego exigiría también otro seminario, otra conferencia, saber si se ha hecho o no se ha hecho y cuándo se ha hecho. Por ejemplo, los populismos que existen en todos los sitios. El populismo que dice, no, no, los problemas, por muy complejos que sean, yo te los resuelvo en un minuto. Y, bueno, y además, que dicen, y no necesito la ley, yo la ley no la necesito, yo lo que necesito es saber que hay un problema y por un procedimiento que yo hago como bueno, lo arreglo. Es que la ley dice otra cosa, da igual, estamos en esto. O la desinformación como elemento desestabilizador. Hay miles de ejemplos, por citarles a ustedes uno, el día de año nuevo del año 2019, en pleno debate en el Parlamento Alemán sobre cómo tratar la inmigración, surge una noticia de que una niña de 12 años en Múnich la noche de fin de año la han violado 12 pakistaníes, simultáneamente. La noticia era falsa, pero le costó al Parlamento Alemán negociar esa ley y sacarla adelante nueve meses más, solo porque alguien dijo y fueron capaces, como podéis imaginar todos, pues de poner en la conciencia de todos nosotros la idea de que la inmigración era malísima, que no tenía que venir ninguno y que los que venían eran todos malos. Por tanto, eso se ha generado también. Es un arma muy barata y muy discreta como es la ciberseguridad. Todos hemos sufrido de una forma o de otra, directo o indirecto, el asunto, los efectos de ciberseguridad. Aquí, no conozco yo ningún caso en Canarias, a lo mejor también, pero sí sé que en España los ha habido notables, como el virus WannaCry, que se introduce en el sistema sanitario la tarde anterior de un puente y que, bueno, pues obliga a unas reacciones rápidas y afortunadamente en ese ámbito no los cogió preparados. Los datos y su comercio, el hecho de que hablen ustedes todo lo que quieran desde aquí con un amigo que tienen en Copenhague o en Tegucigalpa y sea gratis, no es porque es gratis. El producto es usted y sus datos. Usted lo paga con trozos de su intimidad y además a un precio, ¿alguno de ustedes conoce a cuánto se venden los datos? Sí, ¿el kilo de datos a cuánto está? ¿Y sube o baja? ¿Y cuándo es más barato el kilo de datos? ¿A las seis de la mañana o a las diez de...? Pero ahí está. ¿Cuánto vale el kilo de datos mío o cuánto vale el kilo de datos del almirante? ¿Alguien lo sabe? ¿Y por qué canales va? Hay un señor que se anuncia en televisión compro datos. Razón, tal teléfono. Entonces, todas estas cosas nos están ocurriendo y las personas incluso, y somos también a veces objeto de todo eso. Bueno, yo podría dar muchas de estas razones, pero sí que generan una sensación de inseguridad. La propia idea de que nuestros ahorros, los que los tengan, pueden no estar seguros. No solo porque no están sometidos al flujo normal de los mercados, que eso hace que siempre nuestros ahorros estén un poco inseguros, pero es que puede entrar uno y llevárselos. Entonces, eso es lo nuevo. Esas son cosas nuevas, baratas, que generan inestabilidad y eso son a la vez cuestiones que hacen al mundo más pequeño. Y por eso tenemos que ver si en ese elemento es posible el orden. Con todas estas historias nos encontramos con algo complejo y es la llegada del 12 de agosto de este año. El 12 de agosto de este año todos ustedes y yo vimos en televisión, lo interpretamos cada uno de una manera, pero vimos en televisión, la desbandada de Afganistán. Y vimos que o creímos o alguien nos dijo o fue una mezcla de elaboración propia y lo que veíamos que los Estados Unidos se habían acabado. Que ellos no querían ya saber participar en el orden mundial como elementos protagonistas y que al menos se iban a ir a otra cosa. y por eso poco después del 12 creo que fue el 24 solo 12 días después de la salida de Afganistán crean el AUKUS dejan Europa y se van al Pacífico. Dicen yo ya no tengo nada que hacer ahí. Ya he descubierto que lo que tengo que estar pendiente es de China y de su auge y Europa que se las arregle. Nos generó una tremenda conmoción que iba de la mano de aquellos que decían que la OTAN organización máxima y única de la defensa europea el presidente Macron decía que estaba en encefalograma plano y el otro decía el presidente Trump dijo que pues no sé una cosa de este estilo y si encima se van y si encima cuando se lee la letra no hace falta que sea pequeña porque la letra del acuerdo de AUKUS son todas del mismo tipo y además yo ahora voy a ayudar a Nueva Zelanda que tenga submarinos nucleares voy a crear una fuerza importante en este otro lado porque Europa ya para mí se ha acabado. ¿Cuánto ha durado el fin de Europa para los Estados Unidos? Dos meses. A los dos meses han tenido que venir y con más fuerza de la que se habían ido y han tenido que generar elementos de unión mucho que no habían conseguido en 30 años. si va uno mirando los comunicados de las cumbres de la Alianza ve que el 2% del PIB está ahí pues yo no sé hace 30 años y que se le hace el caso justo y llega un momento en el que dice Alemania ¿cómo que no? Sí, sí, sí mañana el 2% del PIB y España incluso con la gran sorpresa de mis compañeros aquí de Uniforme y la mía también también vamos nosotros al 2% no sabemos qué vamos a hacer con tanto dinero bueno han tardado dos meses desde el orden mundial que se genera después de Afganistán con el régimen talibán en el poder en Afganistán después de 30 años de hacer cosas para que no esté y ese orden dura dos meses porque a los dos meses viene el señor Putin y nos pone un orden diferente un orden que hace que los Estados Unidos digan tú AUKUS espera un poco que tengo un problema en Europa y me voy un problema del que Europa también cogea porque hay una escena terrible a mí me parece que es una persona singularmente interesante el ministro de Exteriores ruso al que tuve el honor de conocer el señor Lavrov ha sido un maestro de la diplomacia durante muchos años no estoy con eso diciendo que vaya a justificar ninguna de sus decisiones y se lo pide por favor que lo tengan en consideración pero interrumpió en cinco ocasiones la formación de coaliciones sin contar con Rusia la diplomacia rusa fue muy fuerte en la época del presidente Obama y en los primeros años del presidente Trump porque este hombre era muy fuerte bien pero este hombre tan fuerte y al que yo lo tenía en cierto modo idealizado en la primera rueda de prensa con el secretario de Estado de los Estados Unidos un periodista con sentido común le dice oiga y que piensa Europa de esto y el señor Lavrov mira derecha e izquierda ostentóreamente como decía aquella señora en la televisión y dice donde está Europa ustedes ven Europa se dirige a los periodistas por tanto de nuevo la vuelta de los Estados Unidos a liderar pero con mucha fuerza la solución de un problema en Europa y llegamos a esta situación también por motivos que no vienen de ayer en el año 89 noventa y nueve noventa y tres noventa y cuatro mejor centremos ahí el paradigma que se maneja en los Estados mayores pero dirigidos por razones políticas absolutamente plausibles en ese momento es decir los militares solo hacen que en seguir la línea que les marcan como es lógico sus líderes políticos el paradigma en ese momento es Rusia usted puede creerse puede usted decir en voz alta que es fuerte porque yo OTAN voy a hacer como que me lo creo usted diga que es fuerte yo voy a fingir que me lo creo pero mientras tanto voy a tomar acciones que ustedes van a poder soportar mal por ejemplo era miembro entonces del comité militar de la OTAN y recuerdo el momento en el que se anuncia a Rusia al Jemad ruso que las repúblicas bálticas van a ser miembros de la alianza atlántica y el Jemad ruso que era un hombre yo no sé si era mayor o no pero tenía aspecto de mayor tenía aspecto de ese abuelo que recibe en casa en navidad y ese persona bonachona con el pelo blanco pues eso yo siempre lo dije no sé si me oyera igual se enfada pero le pido si me oye le pido disculpas el abuelo navidad ese abuelo bonachón rodeado de nietos noche el 24 de diciembre que no tiene ninguna maldad ni ningún doblez pero hombre no hagan ustedes esto esto para nosotros es terrible y le contesta un Jemad aliado un jefe en el año 2008 en el año 2008 la cumbre de 2008 la última cumbre a la que asiste Bush hijo se le dice prepárese usted Georgia prepárese usted que usted va a ser miembro de la alianza y se crea una oficina ya en Kiev para que vaya preparando estos asuntos por tanto pero llega un momento en el que el presidente de Putin dice no ha cambiado el paradigma ahora ya yo soy fuerte y no me importa que usted se lo crea o no y en algún momento le demostraré que soy fuerte y cuando lo demuestra pues cuando se produce la retirada de los Estados Unidos al Pacífico y a otras zonas de interés y cuando se da cuenta que la tensión en los países europeos va cada uno a su aire y la tensión entre europeos no permite tener una defensa común además de otras cosas cuando ve que tiene recursos para vivir y que puede vivir bien de los recursos cuando ve que crece su producto interior bruto etcétera etcétera el presidente Bush dice yo ya soy fuerte y lo voy a demostrar y te digo OTAN y te digo Estados Unidos que en Ucrania la OTAN no va a estar esto no significa me gustaría que quedara bien grabado en las en las memorias de todos ustedes que yo estoy justificando al presidente Putin porque no lo estoy haciendo porque nada justifica dejar un país como la palma de la mano y matar a mujeres dando a luz y a niños y a ancianos y parece ser que de una forma además en muchos casos con torturas etcétera o sea que no estoy justificando lo que sí estoy diciendo como geopolítica en este momento definiendo como haciendo haciendo alusión a la geopolítica que esta es el orden que está cambiando el de usted diga que es grande que yo hago como que me lo creo a que el el presidente de Rusia diga yo soy grande y me da igual que usted se lo crea y tenemos con esto lo que tenemos delante una guerra terrible de la que están saliendo también muchas conclusiones la primera es Europa va a ser más fuerte todo apunta que sí todo apunta que sí a no ser que se nos vaya la fuerza por la boca dependerá también de hasta qué punto dure el conflicto dure lo que dure a mí el otro día me preguntó una persona no sé si fue una frase que me salió sola y tengo que defenderla más pero después de decirla me gustó no sé si alguna vez le ocurre eso a ustedes que dicen algo me gusta lo que he dicho hasta cuándo va a durar la guerra me preguntó una persona y dije hasta dónde llegan nuestros principios es verdad que son dos elementos que no se pueden medir nuestros principios están ahí deben estar por siempre ¿qué quería decir con esto? que en este el final de este episodio y que será el principio de un nuevo orden tendrá que ver con nuestros principios si en un momento por cansancio o por lo que sea negociamos un fin en el que habrá un borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada ese día vamos a volver a casa y mirar a nuestros hijos a la cara y decirle aquí estamos nosotros o habrá que pagar por lo que se ha hecho o no servirá cualquier solución eso es lo que quiero decir cuando llegue a los principios y por eso lo cito cuando estoy hablando de cómo será Europa después de la guerra tendrá que estar amarrada profundamente a sus principios pase lo que pase sea larga o corta todo apunta a que será larga porque será una larga guerra de desgaste el pueblo ucraniano ha demostrado que va a defenderse hasta donde pueda pero claro la tasa de atrición de los que se defienden en Ucrania fijaros que no he dicho a propio intento el ejército porque allí están todos defendiéndose allí hay cabos que están encuadrando compañías porque lo que quieren es encuadramiento y están con lo puesto defendiéndose pero la tasa de atrición de los ucranianos aunque sea la misma que la de Rusia tiene peor final es verdad que tenemos que seguir con nuestros dándoles lo que necesitan y ayudándoles en todo lo que se pueda pero cuando acabe Rusia sí debe ser un apestado político el otro día me llamó la atención un viejo diplomático ruso que vive en España porque vino aquí y se quedó y le gustó España y me dijo hombre no diga usted eso es que será así ¿quién va a ir de la mano de Rusia en el nuevo orden que se establece a vender teléfonos móviles ¿quién va a ir de la mano de Rusia si nos mantenemos en nuestros principios hacer negocio después de lo que hemos visto por tanto si eso es así que puede no serlo porque esto es una reflexión mía nos quedarán un mundo fundamentalmente bipolar aunque yo sé que esto que estoy diciendo para muchos es una herejía ¿por qué digo fundamentalmente bipolar? porque lo que va a dirigir el mundo es el desarrollo de las nuevas tecnologías ¿y hay alguien más que China y Estados Unidos para estos desarrollos? es verdad que esas esferas que quedan ahora reducidas como dos grandes esferas a la esfera rusa perdón a la esfera china a la esfera norteamericana no son esferas redondas y esto es una barbaridad ¿no? bueno cuando digo no son esferas redondas quiero decir que son esferas que tienen lunares que tienen granos que tienen pero es verdad que si el mundo va a seguir a través de la evolución de las tecnologías de información y de las comunicaciones solo va a haber dos que sigan ese camino aunque adheridos como se adhieren a los barcos esos objetos o esos animales que hay debajo del mar y ustedes los sabrán mejor que yo se adhieren al casco de los barcos habrá otras cosas que se adhieren pero estaremos en ese punto y eso serán las dos referencias más gordas que tengamos hay más claro que hay muchos más es muy significativo ayer lo veíamos por en televisión la votación del foro este último que hay foro financiero que ha habido en Washington que preside por votación la señora Calviño allí se sientan 193 países de los 193 países condenaron a Rusia 140 o sea hay 30 más o menos que no pero sanciones solo están dispuestos a imponer 37 es decir 156 países de la tierra no están dispuestos a imponer sanciones a Rusia este es un ejemplo de cómo tenemos que matizar esas esferas y si luego vamos a lugares por ejemplo cómo ha cambiado la percepción del orden en el mundo de los países árabes cuando ya su energía no es un arma para los Estados Unidos cuando los Estados Unidos dicen yo no necesito tu petróleo ni ahora ni nunca o cuando surgen tantos conflictos regionales que quieren tener alcance fuera de la región pero que no pueden todo eso es lo que yo digo que irá modulando las esferas pero básicamente tendremos esas dos y esas dos esferas tenemos que creer que se van a entender a través de lo que tradicionalmente se ha llamado soft power es decir no tienen intención de ir a la guerra ¿por qué digo esto? pues durante ya mucho tiempo 11 años en el CNI haciendo análisis yo creo que los chinos están empezando a ser maestros del soft power los chinos no quieren poner su bandera en ningún sitio pero sí quieren poner una tienda y no se puede ir a poner una tienda ni de la mano de una persona que arrasa un país ni con un portaaviones y 180 aviones de combate vigilando la construcción de la tienda la tienda está ya en Gran Vía no sé si alguno de ustedes en Gran Vía de Madrid me refiero a lo mejor en Canarias también hay alguna no lo sé pero la gran tienda de la Gran Vía de Madrid es la tienda de Huawei no se puede poner una tienda haciendo uso del hard power y eso es lo que da la sensación que va a ocurrir y por tanto los Estados Unidos pueden volver con más fuerza a Europa porque lo que tienen que hacer en el Pacífico es tener el suficiente poder duro para ejercer un poder blando y esa es la situación que allí tenemos nos queda una gran incógnita que seguro que todos ustedes y muchos están pensando hasta preguntarle si va a haber o no uso de armas nucleares me adelanto un poco a la pregunta que ustedes pueden hacer al respecto las armas nucleares nacieron para que otro no utilizara el poder sobre ti no al revés si nos fijamos en la forma que durante la Guerra Fría se procede al posible uso del poder nuclear es ojo como tú tú me hagas algo yo tengo este last resort con el que te voy a hacer un daño tremendo nunca las armas nucleares se ha pensado en ellas como elemento fundamental de un ataque pero ahora nos están haciendo creer que sí o nos estamos nosotros creyendo que sí al respecto a mí me gustaría decirles una cosa una de las razones por las que creo yo que esta guerra en algún momento ya fue inevitable es porque los sistemas de gestión de crisis que todos nosotros los hemos estudiado mis compañeros que están aquí en las escuelas de guerra y en las escuelas de Estado Mayor los sistemas de gestión de crisis están bien escritos y están bien tratados y nos enseñan a los que estamos en ese sistema a ver hasta cómo podemos emplear la retórica que es el arma fundamental de la gestión de crisis y cómo mostrar fuerza que apoya la retórica aquí la retórica subió tanto en el ámbito de la confrontación a lo que nos estamos refiriendo que hubo un momento en que ya no podía volver sin hacer nada Putin a su tierra la retórica subió tanto que hizo inevitable el que se hiciera algo y eso es el AIO es decir uno de los fallos de la solución de este conflicto es que los que tenían que resolver la crisis el día que se dio en la academia militar esa asignatura ellos no fueron a clase entonces vamos a cometer el mismo error ahora al trazar el nuevo orden mundial de espolear de nuevo el uso de armamento nuclear o otras razones de ese estilo no tenemos que al menos en esta segunda parte ser capaces de adherirnos al manual de gestión de crisis y si dice que diga y que quien tiene que saber esté viendo si tiene alguna voluntad de emplearlas porque el subir la retórica nos puede llevar a lo mismo que nos llevó el subirla durante el mes de enero yo además soy incapaz de procesar de verdad no sé ustedes yo no puedo procesar como será un mundo después de una explosión nuclear por tanto prefiero hacer todo lo posible antes de que se produzca y la mejor forma es mantener la retórica en lo más baja posible lo mismo que con China no tiene mucho sentido que China que está haciendo como les digo soft power que no está haciendo grandes cosas bueno no puede abiertamente apoyar a su adversario que son los Estados Unidos pero se está portando digamos bien no podemos permitir bueno no podemos permitir es una forma de hablar no nos corresponde a nosotros permitirlo pero quiero decir es un error el mostrar los titulares de los periódicos un día tras otro diciendo China es mala entonces estas son las dos o tres cosas que nos quedan todavía por hacer para que al finalizar esta guerra haya un orden mundial que durará lo que dure pero desde luego lo que sí tenemos que tener claro y con esto termino es que hemos luchado por nuestros principios veintiún siglos ha muerto mucha gente durante el desarrollo del derecho internacional de los principios por los que vivimos de la democracia de la libertad para el fin de este conflicto hay que recurrir a nuestros principios y no esperar a que acomodarse ponga fin a esta guerra y genere un nuevo orden mundial que si es acomodaticio durará otros quince días yo con esto termino esperando que puedan ustedes ahora preguntar aquello que es de su interés y que yo no haya tratado muchas gracias están pasando por las mesas para recoger las preguntas por escrito en principio las preguntas son libres la respuesta ya veremos la primera pregunta general local en Canarias que podemos esperar de la nueva relación entre España y Marruecos en esta respuesta me ponen un aprieto y por qué es muy difícil que quien ha sido director del CNI deje de serlo aunque ya llevo tres años sin serlo entonces la tendencia natural es seguir escuchando al director del CNI aunque ya hace tiempo que dejó de serlo y no a un general retirado yo le diré que hasta ahora y es mi experiencia personal con Marruecos hemos hecho muchas cosas buenas juntos y que en un momento que puede ser un poco más incierto como ahora lo que debe prevalecer es seguir haciendo buenas cosas juntos y que además es posible por tanto sin valorar una acción de gobierno que no debo si les digo que tenemos campo suficiente para hacer muchas cosas buenas y juntos en dos direcciones primero en la dirección de Marruecos hacia su pertenencia a un mundo del estilo europeo y en segundo también lo que él puede hacer porque muchas inquietudes que surgen de África no nos lleguen o nos lleguen con menor intensidad por tanto sin entrar demasiado al fondo de la cuestión porque no debo si les digo que hay muchas oportunidades de hacer cosas juntas y por ahí es por donde tenemos que mirar el tema da para no para una conferencia para un seminario pero voluntariamente y consciente de lo que hago me paro aquí hay otra pregunta en relación con los principios ¿cuáles son esos principios que llevamos veintiún siglos defendiendo perdón cuatro cuatro siglos defendiendo no y veintiuno también yo creo que aquí si si quisiéramos empezar a ver nuestros ancestros de la civilización que tenemos desde luego como poco nos tendríamos que ir hacia Grecia eso es así luego los sabios podrán ir más lejos y los menos sabios a lo mejor nos quedamos un poco cortos pero la realidad es que los principios el sistema de valores que nos hemos dado ahora y por el que decimos que vive la comunidad internacional viene de mucho tiempo si queremos ir a lo práctico porque los principios también parece que a veces solo son un alimento moral del que gozan las sociedades pero también alimentan los principios otras actividades sociales por ejemplo el paso por los estrechos ha sido el paso inocente por los estrechos o por ejemplo la libre circulación de bienes aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos para atrás en eso el comercio hace 15 años bajo sistemas arancelarios era el 2% del comercio total y ahora es el 28% verdaderamente eso es una marcha atrás o no los hombres hemos dicho para nuestra mejor relación para que puedan comer más gente y mejor y para que pueda ser vamos a intercambiar mercancías todas las que queramos eso era un principio el del libre comercio no estoy hablando de los grandes principios democracia libertad etcétera que todo el mundo puede considerar bueno pues en este momento hay un retroceso grandísimo en las en ese en las relaciones internacionales también o es que alguno de ustedes pensaba ver en televisión en el año 2022 lo que estamos viendo estos días es decir ese derecho de la guerra que nosotros hicimos después de mucho tiempo dimos forma y que respetamos en la mayor parte de los conflictos ya sé que todos no y que desde luego bajo esos principios que pudimos ver o la inviolabilidad de las fronteras o todos estos principios que se están respetando no por tanto lo que no podemos y eso es lo que podría ser un poco el resultado de esta tesis es que porque hartos de guerra hartos de ver en la televisión esas escenas tan durísimas podramos llegar a lo que nos parece que es un compromiso que ese compromiso no contenga los principios y valores por lo que hemos vivido y que al día siguiente nos vayamos tranquilamente a cenar y a dormir eso es lo que quiero yo decir con los principios que no solamente son los grandes principios morales a los que toda la sociedad se ha de atener sino esos otros que hemos desarrollado con el tiempo y que son prácticos pero que también son principios relacionado con ese tema yo creo que en parte está contestado ¿cómo compaginar los principios con las razones que hay que agrimir para negociar la paz con Putin? yo en primer lugar debo decir que me sorprende tanta alusión a los principios pero que me da mucha alegría es decir me da mucha alegría eso dice mucho de las personas que están sentadas aquí alrededor de esta mesa porque me ha costado mucho más trabajo en algunas ocasiones cuando he hablado de esto he hablado de la próxima cumbre de la OTAN interesar a la gente por los principios y aquí veo que lo he interesado ¿te importa repetirme la pregunta? porque con este pequeño ¿cómo compaginar los principios con las razones que hay que utilizar con Rusia para llegar a la paz? Rusia no tiene más que una razón en este momento que es dejar en paz a Ucrania no tiene otra es decir todo lo que sea no dejarla en paz y los ciudades que va conquistando los que luego las haga valer para sentarse en una mesa de negociación eso ya es una barbaridad es decir sea cual sea el trozo de Ucrania que utilice estamos fijaros que las sociedades también se van modelando y dicen hombre si fuera solo lo del Donbass y la entrada al mar pues hombre podríamos vivir con eso y nos sentaríamos y eso podría permitirnos después como digo dormir bien después de las imágenes de las parturientas muriendo es decir es que no hay no hay solución la única para que podamos vivir en paz con nosotros y con nuestros principios es que se vaya es la única ahora bien eso no se va a dar porque ya conocemos nos conocemos bien lo único que podría ocurrir es que pague primero que se administre que se administre la derrota que para bajo mi punto de vista llegará después de mucho tiempo después de poco tiempo de Rusia que se administre la derrota y que si todo el que tenga que pagar por lo que ha hecho lo pague el sentarse en una mesa de negociación que al final como os digo como les digo es como va a acabar siempre nos hará en algún momento mirar para otro sitio sea cual sea lo que gane Putin sobre esto a no ser que ganara solo conceptos si de esto se ganara solo el que Ucrania no va a entrar en la OTAN o que va a haber un interlán con unas determinadas condiciones entre el territorio de Rusia y el territorio de la Alianza no sé dejen volar su imaginación en el campo conceptual podríamos estar de acuerdo en lograr algo después de arrasar un territorio que es casi como España y ver lo que hemos visto pero como podemos pensar que puede haber alguna solución que sea buena todas son malas todas son malas y ante todas a no ser que manifestemos nuestra adhesión absoluta a los principios tendremos que mirar para otro lado aquí hay dos preguntas iguales que no se refieren a una marca de camión pero que es muy actual y sé qué opinión le merecen las últimas informaciones sobre el uso del sistema Pegasus ¿cree que está correctamente o suficientemente regulado el uso de esta tecnología? ¿cree usted que también los mozos de la Generalitat disponen de este Pegasus? Lo sabía me lo han preguntado también fuera y esto ya me lo han preguntado cinco o seis veces siempre doy la misma respuesta y espero que ustedes me la acepten ¿ustedes imaginan al jefe de un servicio secreto de un país moderno o democrático dando explicaciones en la televisión sobre sus medios sobre sus procedimientos y sobre sus relaciones con terceros? ¿alguien se lo imagina? ¿entonces por qué me imaginan a mí? ¿haciéndolo? ¿por qué tengo que ser yo así? Yo tengo una ley a la que tendré que adherirme durante toda mi vida que es la ley 11-2002 donde dice no hablarás ni de tus medios ni de tus procedimientos ni de tus relaciones con terceros pues ahí estoy y no piensen ustedes que es fácil porque muchas de estas cosas que te pones a la espalda cuando estás trabajando en lo que estás y que eres consciente de que te lo tienes que llevar al otro barrio sin descubrirlo a veces es una carga muy pesada es el precio que se paga por tener este destino pero no me exijan a mí lo que ninguna sociedad democrática le exigiría al jefe de su servicio secreto Yo lo entiendo perfectamente porque a los periodistas nos pasa igual cuando nos preguntan por nuestras fuentes ¿no? antes muerto que sencillo ¿no? Otra pregunta en un mundo cada vez más pequeño donde existen o coexisten cada vez más esferas que chocan ¿podría ser que el fenómeno de la globalización sea un factor que influye precisamente en este choque? Sí yo creo que sí es decir ahora es muy curioso cuando en función de lo que hago he tenido que ir a países donde pensaba que en fin que allí no llegaba nada y resulta que te entras en el aeropuerto y ya te anuncian en ese mismo aeropuerto de un lugar en el que absolutamente inóspito lejano ya te ves ah pues ya me han cazado y saben que estoy aquí porque me como saben que me gusta yo que sé los dulces ya me están ofreciendo los dulces locales o sea sí el mundo se ha hecho muy pequeño el mundo se ha hecho el mundo está siendo otro había un anuncio de telefónica hace poco que decía bueno hace poco no hace ya sus años que decía todo lo que puede imaginarse puede hacerse y eso es lo que nos está ocurriendo cualquier cosa que nos imaginamos la hacemos yo he visto en mi época de GEMAD operar desde el Gómezullo de Madrid a un soldado en Afganistán con un robot y vamos a hacerlo con una precisión en el lugar más inhóspito de la tierra el país 170 en el índice de desarrollo humano y desde España que será no sé el 16 el 18 el 20 operando a un soldado entonces efectivamente se ha hecho más pequeño y por eso es por lo que hay tantos choques ahora de las esferas porque yo he hablado de las esferas grandes pero vayamos a las pequeñas ¿qué va a pasar con las tierras raras en los próximos años? ¿qué afectan básicamente a África y América del Sur? con una carencia de gobernanza en ambos lugares terrible por diferentes motivos pero ¿qué va a pasar con eso? ¿va a pasar lo que nos ocurrió hace años con el carbón? ¿vamos a volver a generar guerras por esto? ¿o vamos a ser un poco más razonables y vamos a conseguir abrir un mercado en el que todos podamos vivir el ciudadano de Euclés que es mi pueblo donde esta noche han dormido 49 porque yo he dormido en Las Palmas sabe de tierras raras y sabe del litio y a mí me dice el alcalde de mi pueblo don Félix ¿cuándo van a tener litio? porque dicen que por allí hay un yacimiento ¿qué quiero deciros con esto? que claro que es así y precisamente al ser el mundo tan pequeño y mantener las esferas la fuerza e incluso más que han tenido claro que chocar un caso muy curioso es el caso de la tecnología 5G yo me gustaría que pensáramos en esto del mundo tan pequeño y diría los principios la tecnología 5G en este momento la están desarrollando los Estados Unidos y China ambos según ellos bajo unos parámetros morales diferentes lo que usted quiera efectivamente parámetros morales diferentes ¿qué nos genera a nosotros a los que estamos ahora desayunando aquí en la Universidad de Las Palmas? pues una pregunta tan dura como esta ¿quién quieres que te colonice? es terrible ¿no? decir en el año 2022 ¿quién quieres que te colonice? pues eso es lo que queremos decir con el mundo pequeño y las tecnologías de hoy toda nuestra trayectoria histórica desde 1492 ha sido al revés yo vivo con el resto del mundo en ocasiones transmito a otros lo que yo sé a través de colonización en otro tiempo a través de influencias en el mundo de hoy que colonización no hay o si hay es de otro tipo y ahora resulta que un país tan desarrollado como el nuestro como el nuestro o como Bélgica o como cualquier otro país europeo tiene que sentarse tranquilamente un día con un café los líderes políticos y decir vamos a ver ¿a quién le vamos a entregar nuestro futuro? entonces fijaros si es importante lo que os digo esto es así no hay más que a dos unos dicen que son muy malos y otros dicen que son muy buenos unos dicen que son nuestros amigos otros dicen que son nuestros enemigos pero resulta que como luego entran a formar parte todos los elementos comerciales económicos etcétera pues a lo mejor nos encontramos que un cuerpo de seguridad de un determinado país europeo todo lo que utiliza son medios de tecnología china porque sale más barato porque tiene mejor relación porque tiene un amigo que se los proporciona porque yo fui a visitar hace un par de años la sede de Huawei en China y tenía allí en la puerta una gran pancarta que ponía colaboradores y había 16 empresas europeas pero simultáneamente estábamos manteniendo la retórica de que con los chinos nada estábamos con los Estados Unidos pues eso es lo que os quiero decir es decir este es el mundo y este es el mundo porque se ha hecho muy pequeño porque hay demasiadas interdependencias si tú le dices ahora a China que no le compras teléfonos móviles por ejemplo a Alemania y dice pues yo no te compro BMW entonces eso es lo que está ocurriendo y eso nos obliga también a reflexiones muy profundas como por ejemplo esta a quien le queremos entregar la llave de nuestro futuro o de nuestro desarrollo futuro y cuando vamos ahí por eso hablo yo a veces de bipolarización y sé que alguno me la comprará no hay más que dos este es un debate tremendo pero existe y hay que planteárselo porque cuando acaben todas estas cosas que nos están pasando ahora que algún día acabarán llegará eso llegará el saber quién va a gobernar mi futuro se me acaba de ocurrir a mí una pregunta pero bueno puede ser una ocurrencia como tantas ¿no? el 5G en el fondo es como un Pegasus de bolsillo no el Pegasus y todas las cosas similares no tendría ningún sentido si no existiera un 5G o algo parecido ahora un 4G es decir aquí en este momento tenemos que perdonadme que me ponga un poco como si fuera profesoral pero aquí tenemos dos cosas uno son los instrumentos esto los ordenadores etcétera y otro lo que los enlaza es decir que tenemos cierta confusión a pensar que son lo mismo pero no los aparatos podrán manejar una información que se transmite en un sistema 5G pero seguirán siendo los aparatos una cosa y los sistemas de transmisión serán otra 5G es un sistema de transmisión es como el viejo cable que iba de teléfono a teléfono es que ahora no es un cable ahora es es una onda y además es muy inteligente pero todavía ¿por qué digo esto? porque el 5G nos va a proporcionar capacidades a estos aparatos que ahora todavía ni sueñan capacidades a estos aparatos y a los que vayamos a tener como consecuencia de nuestro desarrollo es decir el coche autónomo pues con la tecnología 5G se ve más probable que sin ella ahora en este momento si en el Santiago Bernabéu hay un partido de fútbol 10.000 personas 10.000 personas que allí le pueden decir a su pareja que ha metido un gol en el Madrid 10.000 porque el 10.001 ya no encuentra no encuentra línea si le distribuieran tecnología 5G aunque cupieran en el Santiago Bernabéu 500.000 los 500.000 simultáneamente le podían decir a su pareja o a su amigo que el Madrid ha matado un gol si hay que tomar una decisión porque una de las cosas que tiene importante el 5G es que no tiene latencia si el coche autónomo va por una carretera y se cruza un niño que va corriendo tres de una pelota con el sistema 5G tenemos posibilidad de darle una orden al coche no en segundos sino en milésimas de milisegundo con lo cual el niño se salva si vamos con un coche autónomo hoy al niño lo atropellamos eso es lo que es el 5G es la unión de máquinas que gracias a que van a poner unirse por otro sistema van a poder hacer cosas diferentes pero dejad volar vuestra imaginación con lo que digo cosas diferentes una pregunta relacionada con las anteriores con esta concretamente dice me dedico a los semiconductores este año por primera vez en su vida las empresas gigantescas de microchip de Taiwán han empezado a construir megafábricas en Estados Unidos Japón y Europa entonces esto descarta una invasión de Taiwán o esto significa que los chinos están preparando una invasión de Taiwán y que estas empresas lo saben o lo intuyen yo de nuevo puede ser ya mi apreciación de estas cosas un poco naif digo por delante que tengo 77 años y lo que me gusta es vivir tranquilo entonces a lo mejor es un poco naif yo creo que ocurre lo siguiente lo más difícil que hemos que los hombres hemos hecho especialmente en el siglo XX y lo que llamamos del XXI es administrar las victorias administrando más las victorias hemos conseguido otras guerras y estoy seguro que todos pueden pensar en alguna en el bosque de Compián se firma el final de la Primera Guerra Mundial que da origen a la segunda porque los alemanes no están dispuestos a vivir bajo las condiciones tan terribles no estoy justificando de nuevo estamos viendo razones geopolíticas no de otro tipo Taiwán también a lo mejor era necesario que la relación que tuviera con la China continental fuera alguna diferente a la que se generó en el momento que se generó es mío es decir atribúenmelo si quieren yo no pero es verdad que a mí me cuesta trabajo pensar en invasión no sí en establecer unas relaciones diferentes porque en algunos casos son difíciles de aceptar y la última pregunta ¿considera usted creíble o posible que la guerra de Ucrania se extienda a otros países europeos? Yo creo que no vamos a ver una cosa es que se extienda la guerra y otra cosa es que haya actos que nos perturben nuestra seguridad el hombre solo está seguro si se siente seguro aunque no lo esté es decir es un sentimiento la seguridad nosotros podemos sentirnos ahora oiga esto es solo un ejemplo a ver si alguien se lo va a tomar al pie de la letra es un ejemplo como las parábolas del evangelio para entender lo principal nosotros nos sentimos seguros ahora contra el terrorismo absolutamente pero ¿y si un loco hubiera puesto una bomba a la vuelta de la esquina? es decir el sistema sería el mismo pero pasaríamos de sentirnos seguros a nos sentir en un minuto por tanto es un sentimiento en este momento y eso es lo que tenemos que ver no nos sentimos seguros del todo y España es la que está muy lejos y España tiene más o menos asegurado su suministro de gas más precio y todo eso pero claro que les recuerdo tres cosas los aviones del ejército del aire español están en Lituania defendiendo el espacio aéreo lituano sexta rotación o séptima muchas yo era gemaz cuando mandamos la primera y casi me matan por pedir que fueran ya están en la séptima o la octava o más con lo que cuesta de esfuerzo nuestros barcos más sofisticados están a disposición de las fuerzas navales de la OTAN y que han dicho o no y si hay que ir al mar negro vamos y pues puede ir la Méndez Núñez a Méndez Núñez es de una F100 estoy equivocado pues fíjate yo es que la quiero mucho porque nos resolvió el problema de los secuestros aquellos de los catabales bueno fue muy bien segundo tercer asunto un grupo táctico acorazado y mecanizado que eso son palabras mayores es desplegar tanques no es desplegar una operación de paz un grupo táctico mecanizado acorazado está en Lituania o en Letonia en Letonia allí llevan los soldados españoles imagina el invierno que habrán pasado los chicos de Córdoba en Lituania allí mirando por la noche del tanque a ver si vienen los rusos o no vienen allí están ¿qué quiero decir con esto? que estamos comprometidos a un mundo seguro porque creemos que es bueno estar seguros y porque creemos que merece la pena el sacrificio y eso es esto es lo que podemos ofrecer al respecto yo es que me creo que hay que estar seguros y les demuestro a usted que me creo que están seguros poniendo a mis soldados y a mis marineros para la seguridad de todos y eso además tiene un valor adicional que viene bien a la luz de la cumbre de la OTAN que se celebrará el día 28 es que España es un buen aliado España es un buen aliado no ha ido a la OTAN a consumir seguridad ha ido a dar seguridad y eso es lo que significa ser un buen aliado y a mí no me gusta que nos midan nuestra calidad como aliado solo por el tanto por ciento del PIB que gastamos porque señores si yo mando unos barcos que nadie tiene más que yo de una generación a ver quien tiene fragatas F-100 de los países de la OTAN que levanten la mano pues levantan dos de los que uno es España si estamos mandando un grupo a corazón con elementos de la última generación el carro Leo Paré no hay otro mejor en el mundo si estamos mandando unos aviones o el Evo Fighter o el F-18 somos unos buenos aliados y entonces esto es lo que nos debe quedar no solamente nos preocupa la seguridad sino que estamos haciendo lo que podemos por ello no es bueno que digan que midan nuestro apoyo a la seguridad por el tanto por ciento del PIB porque hay muchos que tienen tanto por ciento del PIB y no aportan nada y les voy a contar el último ejemplo nosotros nos compramos una batería de misiles patrio carísima con el dinero de todos nosotros nos costó un ojo de la cara nos costó un tiempo y un esfuerzo magnífico en instruir a sus oficiales y a los oficiales y a los artilleros en esa batería y a poco después de tenerla ¿saben ustedes dónde fue la batería? A Turquía y allí sigue su dinero su esfuerzo allí está eso significa el compromiso que tiene España con la seguridad y yo como no me voy a presentar a las próximas elecciones se lo garantizo pero es verdad que somos un buen aliado y es verdad por tanto que nos preocupamos por la seguridad y es verdad que tenemos que estar orgullosos de hacerlo y es verdad que a los que nos dicen que pagamos menos del 2% del PIB tenemos que decir esto pues tú en cambio pagas más del 2% como son los bálticos y todavía no te has comprado un avión esa es la razón ser buen aliado es complejo pero lo somos y eso es lo que mejor que nada demuestra que nos preocupamos por la seguridad la nuestra y la de todos general muchas gracias no hay no hay más preguntas no se han formulado más preguntas a mí me gustaría sin embargo aportar una mínima reflexión cuando habla usted de que España en la OTAN aporta seguridad que es lo importante yo creo que la entrada de España en la OTAN se produjo en un momento crítico para la OTAN apenas había salido de la crisis de Euromicili había todavía una gran crispación como consecuencia de aquella crisis y precisamente la entrada de España en la OTAN introdujo un cambio en el comportamiento europeo de la sociedad europea de las grandes manifestaciones europeas y una unidad como pocas veces se había visto excepto cuando hubo que aprovisionar a Berlín pero por otros motivos entonces quiero decir que ha habido varios momentos en los que España ha contribuido sin necesidad de mencionar el PIB ha contribuido a fomentar el espíritu de solidaridad y de unión y de seguridad europea si estoy equivocado me corrige y si no que seguramente no lo estoy damos por terminada esta interesante reunión gracias Gracias. 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 Gracias.